Bueno Mauricio, también este... fíjate que también en este tema Mario Yergo fue también emboscado, vamos a llamarlo así, por los reporteros de La Fuente cuando estaba precisamente dando esto. Porque de repente, bueno pues cuando da Mario Yergo el anuncio de la denuncia, bueno pues los reporteros empiezan a defender al INE y bueno Mario Yergo pues le dice, oye ¿tú trabajas para el INE? Y bueno, empieza todo un circo Mauricio, tremendo, con los reporteros de La Fuente. Vamos a verlo. Vamos a escuchar otro momento, porque no se escucha muy bien esto. A ver, ahí está ya. Vamos a escucharlo. ¿Trabaja usted en el INE o no? No, yo soy periodista y tengo un medio... No, pregunto, pregunto nada más por el interés de... No, no por otro, no por otro. Creo que la pregunta sobra porque el compañero... Sí, solo preguntaba nada más. Porque el compañero cuando me presentó... Perdón, no, 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 desde luego que yo estoy aquí para responder. Pregunto porque está comentando, está preguntando, está insistiendo. Y yo me estoy pronunciando y estoy dando elementos para ello. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no le insinué absolutamente nada. Ajá, sí, a ver. Adelante. A ver, esta denuncia, diputado... Perdón. Ante la falta de argumentos de esta denuncia, es obvia la pregunta de la compañera. Le estoy respondiendo. La respalda la fuente de la Cámara de Diputados. Le estoy... Y es una reportera, es una falta de respeto, que le diga, que le pregunte. No, no hice, no fue, no fue esa, no fue esa mi intención. Están insultando, que esa, lo que dijo, tú trabajas en el INE, es un completo insulto, ¿no? O sea, casi, casi, Mauricio, lo están cancelando a Mario Yergo, dirían, ahorita, ¿no? Y vaya que hicieron un tremendo pancho los reporteros, ¿no? O sea, completamente insultado, ¿no? Así, por ejemplo, a ver, ponlo aquí. A ver, ponlo ahí. Dice, ella es Margarita Nicolás, quien ha entregado 25 años de su vida a la fuente de la Cámara de Diputados y que tiene el respeto y respaldo de todo el gremio. La fuente no se toca. Y así, ¡ay, el insulto tremendo que le dijo a Mario Yergo! Y siente un show. Y lo peor, Mauricio, es que hicieron, pues, un montaje. Porque según esto, después, aquí le pone, ¿no? Que se, los diputados de Morena, este, pidieron perdón, mandando, dice, tortas y chapatas, ¿no? A la, a los reporteros de la fuente. Y después los reporteros de la fuente le pusieron así. La fuente no se toca. ¿No? La fuente no se toca. Exigimos libertad para cuestionar. O sea, esto es un montaje, Mauricio. Es una tontería absoluta. Es, o sea, un show. De entrada, ¿cómo rayos Morena va a mandar? O sea, yo no entiendo. ¿Cómo va a mandar tortas, este, así como disculpa, ¿no? O sea, ¿qué? No entiende. Pero, obviamente, todo esto fue un montaje que se crearon ahí. Se inventaron los reporteros y, obviamente, la derecha del Congreso. Mira, es que estos reporteros de la fuente, yo que veo muchos también, muchos videos, ¿no? Para ir sacando información, que es la que les termino retransmitiendo, no sé, por cada minuto que les paso en mis videos, termino viendo como 10. Y uno va viendo las preguntas de los reporteros. La verdad es que en esto hay también, hay que decirlo, hay muchos reporteros que no solo trabajan en sus medios. Ahí está el típico reportero que no sabe nada y nada más pega el micrófono y deja que los demás pregunten. Pero hay otros que son los protagonistas también de las entrevistas, del chacaleo, como se le dice cuando les ponen así los micrófonos y empiezan a responder las preguntas. Y ahí aparecen estos protagonistas. También resulta que son reporteros guión activistas. Porque no solo están ahí informando, sino también ellas llevan una posición política en sus preguntas. Ya sea personal, porque les ordenan, pero muchas veces también es por cuestiones personales. Honestamente, muchos de ellos piensan como Claudio X. González y como la derecha. Muchos de ellos, muchos de estos reporteros que ahora se indignan porque les cuestionas un poco también su inclinación, porque eso es lo que no les gusta. Y ellos dicen, no, nosotros somos objetivos. Pero, ¿por qué usan esto de la fuente no se toca? Porque es el mismo eslogan del INE no se toca. Porque varios de estos reporteros en sus propias redes sociales estuvieron difundiendo la marcha de Claudio X. González, del INE no se toca. Y estuvieron también apoyando a este movimiento. Entonces, cuando llegan y preguntan, pues ya se imaginarán el tipo de preguntas. Oiga, ¿por qué su ley quiere desaparecer al INE? Pues oye, pues es que la ley no quiere desaparecer al INE. Pero es que ahí dice desaparecer. Y entonces, empiezan ellos a sacar estas preguntas así de muy mala leche. Y son los que se indignan. No me queda duda de que estos activistas, reporteros activistas, que son los grandes protagonistas ahí del chacaleo, son los que impulsaron todo esto. Oye, vamos a hacer esta manifestación aquí para que nos respeten, para que no nos cuestionen. Y crearon toda una historia. Digo, es válido que cada uno tenga sus opiniones, pero se supone que ellos están ahí para documentar lo que sucede en la Cámara de Diputados. No están para imponer su ideología a los entrevistados. Y es que ese es el problema con varios de los reporteros, guión, activistas que hay allá en San Lázaro. Pero bueno, es el show, ¿no? Es el montaje que hicieron el día de ayer. Y pues bueno, es parte también del día a día en San Lázaro. Hay que decirlo, esa es la convivencia que se tiene entre legisladores y reporteros. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio. No sé si se acuerdan que en el medio de la aprobación de la reforma electoral, aquí lo comentábamos, habían salido traidores y chantajistas. No los del PRIAN, sino los de los partidos aliados a Morena, el PT y el Verde. Que incluso estaban impulsando cambios, estaban impulsando la leyista de que permitían a los bancos, cobraron los chinos los créditos, que les pidieran a los trabajadores, ¿no? O sea, algo que se llama cobranza, ¿cómo se llama? Delegada, delegada. Entonces querían eso, estaban chantajeando. Y lo cierto es que no pasó, pero sí a la hora de que sacaron el plan B, Morena no pudo, se acabó casi de inmediato porque los del Verde y del SPT volvieron a chantajear con el tema del registro partidista. Y entonces hubo cambios muy rápidos para que pasara la ley, el plan B, pero con estos cambios, incluso lo pone así hoy el Reforma, que dice, ¿no? De último, compra Morena, aliados con dinero y registro. Porque, ¿qué sucede? Bueno, hay dos cambios importantes. Acuérdense que en la ley electoral necesita un partido mínimo el 3% de votos para mantener el registro. Esa es ahorita la ley. Pero entonces le puso el PET y el Verde dos candados a su favor. Uno, ¿no? Que si no consigue el 3% en la votación nacional, podría conseguir el 3%, si consigue el 3% en la votación de 17 estados de la República, con eso salva el registro. Eso es nuevo. O sea, al final ya estamos hablando que, bueno, en 17 estados con el 3%, ni siquiera todo el país con eso es suficiente. Y la otra es que también podría pasarle en candidaturas comunes, Morena, votos, ¿no? Hasta, a priori, a los del PET y del Verde. Por ejemplo, vamos a hacer una candidatura común para la presidencia. Bueno, pues mira, de la votación total, ¿no? Del 100% de la votación total que va a obtener la alianza, yo como Morena me comprometo a pasarte a ti, PET, 10% de sus votos, a ti, Verde, 10% de sus votos, ¿no? Yo me quedo con el 80% de los votos, o lo que sea. Y con eso se garantiza, claro, el registro, pero también meter un montón de diputados pluriluminales, ¿no? Entonces, con esto fue aprobada, sí, el plan B. Y lo interesante es que lo echó para atrás la 4T. El propio Danaguzo, el día de hoy, dice, ah, pues, ¿saben qué? Vamos a tener que quitar esto que negociaron el PET y el Verde. Que la verdad es que es entrada inconstitucional y la verdad es que una jalada. Vamos a escucharlo. Gracias a todos, con su permiso, señor presidente. Pues, efectivamente... Nacho Mier también lo dijo. Y ahí, en este ejercicio, cometimos, digamos, un hierro procedimental. Bueno, sí, que nosotros admitimos, porque es de reconocerlo. ¿Cuál? ¿Es el documento? No, fue una reserva que quedó, no la que habíamos originalmente propuesta. No quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la mesa directiva que se hiciera la corrección, sino a su miro y a anunciar que, por lo que hace específicamente en el artículo 15, situación 4, hay dos renglones, en ese cuarto párrafo, que no debieron haber aparecido, y que, sin embargo, fueron votados que yo le pido al Senado de la Red a que se agregó al 3% de la votación nacional, en términos llanos, no para los medios de comunicación, que, o, haber ganado el 16% de los estados, o perdón, el 16% de los estados, y de otra fuerza política, y de Verde, la única fuerza política y el Verde, esa situación, de que no ha habido eso. Fue una solicitud, sí, ¿es la de Pedro? La de, era la que ya fue controvertida por una fuerza política en el pasado proceso electoral, y que ya hay una resolución, es un tema inconstitucional, eso lo queremos señalar, abiertamente. ¿O sea, se van para la presencia? O sea, le estamos solicitando, al señor le voy a buscar, al presidente de la mesa, al coordinador de la mayoría de esta coalición, para que desde ahora advierta, de eso reconocemos, que estas dos instituciones no debían haberse incluido. ¿Cómo debería de quedar en el proceso, diputado Carlos? Como está en su... Bueno, entonces, también hoy Adán Augusto comenta esto, que al final hubo un error, ¿no? Y que se tiene que echar para atrás. Pero bueno, que ya se mandó a la Cámara de Senadores, allá en la Cámara de Senadores, van a sacar este error, y bueno, una vez que se apruebe, ya sin el error, regresa a la Cámara de Diputados, y ya se aprueba, pues completa la reforma electoral del Plan B, y bueno, le dan en la torre al Verde y al PT, y todo indica que López Obrador, no estaba enterado de esto, se entera, y lo echó todo para atrás. Sí, la verdad es que es muy desafortunado, mira, en su momento, aquí hablamos también de este chantaje, del partido, ahí se ve tu mano, Nacho, del otro lado, ahí está. Hablamos de este chantaje, porque sí fue un chantaje, aunque no les guste, luego a los seguidores del Verde, sobre todo al del Partido del Trabajo, que es el partido de Gerardo Fernández de Noroña, el PT chantajeó, chantajeó, y le dijo a Morena, si no apruebas esto, si no metes estas iniciativas, no vamos a aprobar el Plan B del presidente López Obrador, por eso es que se retrasó cuatro horas la segunda sesión, el día que se votó esto, por eso se votó en la madrugada, se retrasó cuatro horas, porque estaban en esta negociación, por eso cuando inicia la segunda sesión del día, se tiene que turnar a comisiones el Plan B del presidente López Obrador, porque se tuvo que armar un nuevo dictamen, que incluye estas iniciativas del PT y del Verde, y lo presenta Morena, y ese es el que finalmente termina votándose, muchos le dicen que este es el Plan C, porque sí, es un dictamen distinto, el del presidente se mandó a comisiones, y ya no se votó, y ahora resulta que estas propuestas del PT y del Verde, pero sobre todo, repito, fue el PT el que las impulsó, son inconstitucionales, y pueden poner en riesgo todo el paquete de reformas del presidente López Obrador, o sea, no solo fue el chantaje, sino que ahora pone en riesgo la ley, entonces, en la negociación que entiendo yo fue muy rápida, allá en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier avala que se incluyan estas iniciativas, sin darse cuenta de este problema, y entonces avanza todo el proceso, ya cuando se revisa la ley empieza, ¡ay, qué crees! Son inconstitucionales, ¿cómo y ahora? Pues hay que corregir, y entonces, para, desde mi punto de vista, para lavarle la cara a los aliados, pues empiezan a decir que fue un error, oye, es que nosotros sí se platicó esto, se vio que en la reunión, pues era, era inconstitucional, y se quitó, solo que el asistente, o el asistonto, no, no se fijó bien, no se fijó bien, y entregó ese dictamen a la mesa directiva, bueno, esa es la historia, que es muy difícil de creer, porque ese mismo día, y yo se lo reporté, todo el mundo sabía que es lo que se estaba votando, que eran estas iniciativas del PT, ¿vale? Entonces, ahora lo que hay que hacer es, evidentemente, quitar esta iniciativa, que es inconstitucional, que es la del 3%, y lo que también anunció Adán Augusto, el día de hoy, es que, el resto se va a revisar, se va a pedir una opinión, del Tribunal Electoral Federal, del Tribunal Federal Electoral, ¿para qué? Pues para justamente asegurar, que no sea anticonstitucional, inconstitucional, lo que presentó el presidente, fue analizado completamente, o sea, él tiene la seguridad, y eso se estudió con mucho detalle, que era constitucional, que sí pasa, digamos, la prueba del ácido, pero estas iniciativas del PT y del Verde, no, entonces, pues se tienen que revisar, y ahora, estos días, que dijo Ricardo Morial, es que la tenemos que leer, pues ahora ya en el Senado, todo el mundo está diciendo, pues sí, ahora nos tenemos que esperar, porque se tienen que revisar todo esto, porque, pues no se puede aprobar algo inconstitucional, y ahora, la pregunta es, ¿qué va a ser el PT, qué va a ser el Verde, cuando regrese este dictamen, a la Cámara de Diputados, sin las propuestas que ellos, chantajearon para meter, a ver si van a votar a favor de la propuesta, es que se verán muy mal si no votan a favor de la propuesta, Yo lo sé, yo lo sé, pero, la verdad es que es lamentable, el comportamiento de los aliados, porque finalmente, lo que están buscando ellos, es mantener su negocio, su negocio partidista, porque el partido, es un buen negocio, con todo el dinero que reciben. Bueno, vamos a otro tema, este, ya en Perú, siguen los enfrentamientos con México, el día de hoy, salió la Cancillería Peruana, a regañar a López Obrador, mira, Perú, transmite a México, su rechazo, por la injerencia, en sus asuntos, externos, digo, internos, la Cancillería Peruana, publicó lo siguiente, las expresiones de las autoridades mexicanas, constituyen una injerencia, en los asuntos de Perú, y no resultan consistentes, con los acontecimientos, que se han sucedido en días recientes, reza un comunicado de la Cancillería, actualmente sin ministro titular, tras denuncias de César Landa, este, él, que era el canciller, o sea, entonces, al final, bueno, un pequeño comunicado, pero que, bueno, habla sobre, pues, finalmente México, ¿no? y que está, está, está haciendo injerencia externa, esto me ocurre mucho, cuando fue el golpe de estado en Bolivia, cuando sale el golpe de estado en Bolivia, Obrador no reconoce a la golpista, a Yanín Áñez, y también llega a la Cancillería de Bolivia, en aquel momento, señalar que México, no se debería meter en asuntos de Bolivia, que están rompiendo, finalmente, su propia doctrina, bla, 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 pero al final, ¿no? esto llevó a que, este, uno, se, se pudiera rescatar a Edo Morales, de este, de un terrible destino, allá desde Bolivia, y bueno, dos, que regresara al poder, finalmente, el partido de Edo Morales, un año después, entonces, bueno, ahora, pues parece que estamos viendo esta misma historia, ¿no? y la propia Cancillería peruana, este, pues también rechazando, al injerencismo de López Obrador, hoy también habló la nueva presidenta de Perú, que se llama, ¿cómo se llama? Se llama, Duodina Boluarte, y habló sobre la posibilidad de asilo de Pedro Castillo, y entonces dijo lo siguiente, y con lo que respecta a la posibilidad de que Pedro Castillo y su familia puedan recibir un salvoconducto para que pueda recibir asilo político en México, tal y como se supo que solicitó cuando se dice efectiva su destitución, Boluarte ha expresado que ella siempre se ha movido por los marcos legales, y que lo que di el derecho de asilo, eso lo tendrá que validar el gobierno mexicano, o sea que, pues no, no está en contra, por lo que entiendo, le podrían dar un salvoconducto, y por tanto salir del país, pero bueno, ahorita está en prisión, ¿no? tiene siete días de prisión preventiva a Pedro Castillo, y en una de esas, Mauricio, pues acaba en otro lado. La verdad es que yo no veo que vayan a dejar libre a Pedro Castillo, ¿no? Ya con toda la estrategia legal para detenerlo, porque lo de, es que hay que ver, recordar cómo fue el proceso de destitución, lo destituyen por una cosa, por esto de incapacidad moral, vinculado a una serie de actos de corrupción, supuestos actos de corrupción, y lo terminan deteniendo por esto de la rebelión, ¿no? Y el desorden constitucional, por este llamado que él hizo este día, para disolver el Congreso de Perú. Y ya se olvidaron de la incapacidad moral, ya no están investigando la corrupción, ya la fiscalía allá en Perú, está armando la carpeta y la investigación sobre este caso de la rebelión. Evidentemente, si Pedro Castillo no hubiera tomado esta decisión, y no existiera este cargo de rebelión y de orden constitucional, estarían empujando el tema de los actos de corrupción. Es obvio, ya está todo montado, ¿no? En la estrategia legal. Y en el entendido de que allá a la derecha, no solo busca destituir, sino que como en el caso vimos de Evo Morales, es destituirte y meterte a la cárcel. O sea, es encerrarte. Eso es lo que buscan, en el caso de Pedro Castillo lo lograron, y no veo de ninguna manera, Nacho, que lo vayan a sacar. Aunque el presidente, lo que está buscando, que también es algo que está buscando Gustavo Petro, ojo, porque pues sí, esta es la postura, digamos, en Colombia, es justamente que se vigile este proceso legal de Pedro Castillo desde el extranjero, ¿no? O sea, se cuestione cada paso que se dé, para que efectivamente en esta manipulación de, porque es una manipulación del sistema legal, es como lo que hace Lorenzo Córdoba en el INE, ¿no? Maneja los artículos a su conveniencia, y ya con eso dice, ah, yo respeto la ley, como lo del ingreso, ¿no? Es absurdo, pero bueno. Entonces, lo que están buscando también el gobierno de México, y el de Colombia, es esto, que se manipule lo menos posible, el Estado de Derecho en Perú, sobre todo para que Pedro Castillo tenga un juicio lo más justo posible.